Mira, mira lo que traigo yo en el equipo. Bandera española y la hostia. ¿Qué es esto? Catalana. ¡Ay, la hostia! ¿Esto qué pasa tú? Me cago en mi... ¿Eso es mi amuroto? Eso, déjalo con cuidado, con las orillas. Este si duerme cerca mío no me hace falta papel higiénico ya. Toma cena, toma por culo. Adiós. ¡Cámpame todo rico! ¡Cámpame todo la luna! A ver, bañado total. Esto es una mierda. El cámara que venga aquel día a grabar. Se va a cagar los pantalones y se va a mear allí. Porque va a estar hasta que le diga yo. No te muevas o te mato. Le va a tener con el hacha así. Le doy la garganta seca. Es mejor no saber. Y tampoco no soy yo los que me preguntan mucho. Y si pregunto lo que vais a decir, vais a decir al revés. Entonces prefiero, pero me quedo con la madre aquí. Vas a ser de nuevo capitán. Hay valor, tío. Y te van a rescatar. ¡Echala cojones! ¿Se puede tirar un pedo aquí? De nada. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Empezamos bien. ¡Me tenéis que recoger! ¡Eh! 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 ¡Escuchadme! Tenemos que hacer todos. ¡No, no, no! Me tiene que recoger a mí. Está un poco. Ten cuidado por las puntas de las maderas. Tú serías bueno para su provincia. Te quedas... No puedes moverte. Comeríamos en 15 días. Estás tierno, tierno. Tío, lo has entendido. No, oye, escuchas menos que yo. ¡Me cago en mi puta hostia ya! ¡Qué torno! ¡Alguien! ¡Me cago en mi puta casa a nadie ya! ¡Me cago en mi puta madre ya! ¡Me cago en mi puta madre ya! ¡No va a estar ni el de aquí para las asambleas ni su puta madre hoy! ¡Me cago en mi puta madre ya! ¿Nos han ganado? ¿Uno pa' casa? ¡No! ¡No han ganado! ¡Nos quedamos! ¡Me cago en Dios! ¿Quieres que te diga la verdad? ¡Has perdido tú! ¡Hostias! ¡Has perdido yo! Según corta, he perdido yo. ¡Ya está! Tienes habilidad y no tenés cerebro. Una prueba que tienes que agregando con una mano. Pero no cuando te has puesto colgando. Te he dicho primero. Te he dicho. Y nosotros han copiado lo que te estoy diciendo yo a ti. Y tú te sueltas. Pues cae. Ha tomado por lo que ve en una casa. Pero a mí lo que me quema es que nos ganen la prueba siendo menos que nosotros. ¡Es lo que me jode! ¡Es lo que me jode! ¡Es lo que me jode! ¿Se pone colgato? No, no, es de nada. ¡Corta! ¡Oye, acá! ¡No! ¡Cállate! ¿Qué quieres para comer hoy? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No hay comida hoy nadie! ¡No come nadie! No, no, eh, eh, Jane. No quiero... Mejor lejos. Vale. Una prueba que tenemos que ganar. Fácil. Se ha entendido con las manos. ¿Qué ha sido, fallo el capitán? Lo que hemos perdido, no han ganado ellos. ¿Hemos perdido nosotros? No tengo uno que sepa compitir aquí. Ni uno. Todo nos sale mal. Todo nos sale mal. ¡Me cago en mi puta hostia ya! ¡Mi torna, aquí! ¡Me cago en mi puta casa a nadie ya! ¡Me cago en mi puta madre ya! ¡Me cago en mi puta madre ya! ¡No va a estar ni el de aquí para las asambleas ni su puta madre hoy! ¡Me cago en mi puta madre ya! ¿Nos han ganado? ¿Uno pa' casa? No, no, no han ganado. Nos quedamos... ¡Me cago en Dios! ¿Quieres que te diga la verdad? ¡Me has perdido tú! ¡Hostias! Pues he perdido yo. Según corta, he perdido yo. ¡Me cago en Dios! Ya está. Tienes habilidad y no tenés cerebro. Una prueba que tienes que agregarlo con una mano. Pero no cuando te has puesto colgando. Te he dicho primero. Te he dicho. Y nosotros han copiado lo que te estoy diciendo yo a ti. Y tú te sueltas. Ha tomado por lo que ve en una casa. Pero a mí lo que me quema es que los ganan... La prueba siendo menos que nosotros. ¡Es lo que me jode! ¡Es lo que me jode! ¡Ah, me jode! Se pone colgato. No, no, hay que nada. ¡Corta! ¡No diga nada! ¡No, cállate! ¿Qué querés pa' la comer hoy? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No hay comida hoy nadie para nadie! ¡No come nadie! No, no, eh, eh, Jane. No quiero... ¡Shh! Mejor lejos. Vale. Una prueba que tenemos que ganar fácil. Se ha entendido con las manos. Que ha sido fallo el capitán. Si nosotros no nos enteramos del triunfo vuestro que aparecéis, no entráis allí mientras no nos matéis. ¡Eh, tranquilo, eh! ¡Agarra uno por un lado! ¡Eh! ¡Da la vuelta! ¡Uno por un lado! Es que me cago en dios, ¿eh? ¿Lo vais a explicar bien? Si no, en la próxima no salgo. ¡Venga, soldad al mosquetón! ¡Corta! Diles que sueltan al mosquetón ya. ¡No, no cabe la hostia, no! ¡Vale, pues que no sueltas! ¡Desde luego! ¡Qué casca no eres! ¡Hay que entender las cosas bien, corta! ¡Y no echa la culpa al resto! ¡No! ¡No aceptamos! ¡Llevar de aquí, no ven! ¡Ya está bien de protestar, sin razón! ¡Mierda, mierda, paté! ¡Corta! ¡No te faltan las cosas de aquí, eh! ¡Ten cuidado! ¡No te faltan las cosas de aquí, no te faltan las cosas de aquí, no te faltan las cosas de aquí! ¡Ey, ey, ey! ¡No, me cago en tíos, no! Si hay sensatitud, yo voy a hacer al revés. ¡Vamos a ir a subir luego! Si sería por ti, si no hubiéramos cogido ni la primera puerta, hubiéramos pasado retos, si no sabías. ¿Qué dices, corta? ¿Quién te dijo que había que salir allí la primera? ¿Quién te dijo? No lo escuchas. Ah, no escuchas. No lo has escuchado nunca. No. Oyes, pero no lo escuchas. No, que no te pongas en plangallito ahora. ¿Sabes por qué fue lo del remo? Yo no estoy en plangallito. Porque cuando saltaba en las olas... ¡Yí! ¡Yí! Se pensaban que estaban bajando, que bajaban de vacaciones. Tengo que salir de aquí. Tiene que sí, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Está aquí o ya? ¿Estamos mejor? Sí, si estamos mejor aquí que llegar arriba. ¿Esto es una prueba? ¿Por qué no me traemos un hacha? Y cortamos. Patalona. Mira tú, no sé si su puta madre. Me la ha tomado por culo, mira. ¿Qué es lo que va a tirar? ¿Qué va? ¿Qué tiene la bicicleta y quedamos aquí? ¿Qué es lo que te dice? ¿Sí o no, corta? ¿Ya te han dicho que sí? Bueno, tú eres el capitán, tú me lo tienes que decir a mí. Mierda, puta. Combinaciones y su puta madre. La tercera cifra es el número siete. Para andar con combinaciones y hostias. Te cago en mi puta madre. Dale una hostia con la cierra. Es el mejor señal. Dale una hostia con la piratita y te dais. Y ahora es como hostia va a saltar. Combinaciones y su puta madre. Prueba. ¿Por qué no jugamos a dominó? Me cago en Dios. Venimos dos horas de camino en camión para andar aquí con combinaciones y hostias. Solamente te preocupas de la comida. ¿Vos te he preguntado a ver qué premio ganaron el otro día? ¿Qué puede ganar? Te he dicho que te largues para que cojas de la otra bicicleta. No puede. ¡Escúchame! No puede pedir. ¿Te he pedido que te marchen? No puede pedir todo de Spanita. Otras. Tú nada. ¿Eh? Tú eres... No creo que eres tan tonto. Tú haces el tonto para cuando te quieres. Pero no eres tan tonto. He visto. Te hemos dicho que esta parte está que coja y a la otra bicicleta. Cago en la hostia. Han hecho mejor que nosotros. Bien. Pero en la última apuesta, dos solo. Dos. ¿Habéis visto, no? ¿Habéis visto o no lo habéis visto? Me voy a decir si os veis. Pues si no vais a quedar todos sin comer, ¿eh? Es que no vas a quedar todos sin comer, ¿eh? No tienes que chillar. No, no. Porque chillar todos sin actores. No, no, te voy a llamar tonto. Tengo, tengo. No, no, te voy a llamar tonto. A mí no me chilles. Solo primero. Me hablas como una persona ahí fuera. Porque yo también se chillo. Sí, la primera la he dicho suave, ¿eh? Muy suave y no me habéis contestado nadie, gilipollas. ¿Tú crees que se puede venir a jugarte aquí 12.000 o 13.000 kilómetros a la combinación del puto candado? Podríamos haber hecho una partida al Mousse. No, es otro juego, corta. Eso es una mierda. Eso no es un juego. Es otro juego de todo tipo. Si siempre lo decimos. Me cago en Dios, pues traéis magos. No me caigáis a mí. Eso es un puto juego. Mejor una partida. Luego hablo, he dicho que lo hablo hasta el final. La parte es más, mira, es que estás aquí. Sí, vale. Y que has llegado el último meta. Me quieres cabrear, me vas a cobrar. No, 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 no. ¿Os habéis dado cuenta, Valkai? ¿Tú te has dado cuenta? Yo no he dicho la suma de las edades. Reducirle una cifra. Corta, corta. ¿Quién lo has hecho mal? ¿Reconoce que lo has hecho mal? Mira. Si haces bien, haces bien, pues yo no te voy a tocar absolutamente nada. Y lo tendrá que tocar tus compañeros de equipo por haber hecho tú mal. Que aquí se ha dicho bien claro que en las postas tiene que estar todo el equipo. No, es que no ha llegado. Es que tiene que tener una penalización porque no le han hecho a las postas. Me cago en la hostia. Me cago en Dios. Sí, hemos hecho a las postas. ¡Mierda! ¡Cabrones! Es que produce para qué hostias dicen. El accidente va a hacer todo al revés. La toma porque lo va a salir solo. No, no, me voy a casa. Estamos aquí, tenemos que hacer una decisión. Nada, tenemos tiempo. Primero hay que comer. Decisión y hostia. ¿Para qué? Eso a última hora. Mira, vamos todos juntos a cagar cuando estamos echando una cagada a cuenta de la organización y de Julia Robert y pensaremos allí. Yo siempre he pensado mejor cuando estoy cagando. Lo estoy haciendo así. ¡Eh! El puto mío ese me va a tirar en la tierra. Es que os he dicho yo. Mucho pelo, mucha hostia tienes tú. Vente a tomar por culo, hombre. Los de putas. Los de putas. Los de putas. Se han hablado de carne de Dios. Me cago en Dios. La más tonta de Patagonia nos han puesto. Me cago en Dios. Hay que hacer sin y puto caso a esa cabrona. Es igual, esta noche salgo yo a robar. Salgo a robar yo esta noche. Porque la han cogido robando pan y hostias y no le han multado nada. Son unos hijos de putas todos. El culpable soy yo por no echarle al agua. ¿A quién me ha pasado lo mismo? Está saliendo piedra. Y luego, de todas formas, luego, cuando habéis estado ya en la embarcación, corta que también se ha... Me revista los huevos, tengo dinero, tengo mechero, tengo cuchillo, ladrón, atracador, hijo puta. Se llama eso. Ladrón, atracador, hijo puta. Dos veces. Eso es quejate más, con unas manos a la hostia. No todos vais a seguir. Sienta ahí. Corta cero. Toma. ¿Cómo anda con hostias? Estoy al lado, ¿eh? Que no estás en la trenera. Que no estás en la trenera. Sí, porque lo cambio. Que todavía no te conocen, eh, tú. Que todavía no te conocen. Lo cambio te hablan. Pero a ti te conocen, ese es el problema. Pues demostrarles que el corta verdadero, efectivamente, existe todavía corta verdadero. Nah. Entonces la decisión os compete a vosotros. La buena hostia. Y los he metido en el... En la mochila azul, ¿eh? Dios. Que necesito los pantalones. Y las gafas. Si no, no es que no me va a tirar al agua. No me va a mover de aquí. O van a desaparecer una semana. Igual ganan los convocosantes sin mí. La madre que los parió. La madre que los parió. La madre que los parió. Aquí hay alguno que es muy ligero. Que mete la mano en los bolsillos. Pues a ese hijo de... Pues sí. Vamos a andar igual, ¿eh? De puta puta zapatazo. ¿Eh? Andad con hostias. Quiero los pantalones y las gafas mías. Si había algo más, os podéis meter por el culo si queréis. Cago en San Dios. No dormiré yo, pero tampoco van a dormir ellos. No vamos a pasar bien. Cago en la hostia. Cago en la madre que los parió. Pues se han sacado porque no han metido en el mismo sitio otra vez. Hoy también se habrán caído como la otra vez. Digo, putas. ¡Fuuu! ¡Cabrones! El explorador ya está en marcha. El explorador. Qué sexy, corta. Tráeme los pantalones, que si no vais a cobrar. ¿Sí? Pantalones, las gafas. Mañana a ver quién es el correo. Sin gafas.